Cierto devenir De un libro que se llama Diciembre cuando apuñala traición Por aquí muy cerca Venden o alquilan roedores domésticos de todas las razas Nos compraremos uno Lo haremos el mejor amigo del hombre Sin filfa Evitaremos las noches de midriasis Las solitarias jornadas de TV Acariciaremos a nuestra mascota en el lomo Y le diremos compasión Ratoncito, ratoncito Qué suerte que tienes La veterinaria social a un paso El videoclub para hamsters La lavandería a cospeles Y el sastre que te hará el chalequito de fuerza Odicia de Pielagos Los hombres lloran, hijo Los hombres lloran, hijo Por el amor perdido Y por la partida perdida Por el juguete perdido Y por el territorio perdido Y por el brazo perdido En el territorio perdido Aún en la batalla Ganada Los hombres lloran Y es mentira Que sus caudalosas lágrimas Desembocan en el delta De océanos escandalosos Ellas se pierden En el espinazo indiferente De aquel Que visto de frente Deshabitado de sí Se atraganta en un rincón Con partidas Con amores Con juguetes Con territorios Y a costa de tu tiempo Devora los fragmentos De tus amputaciones